Bienvenidos a un nuevo vídeo de Heimoster Estaba farmeando fichas para mejorar los atributos de los Pokémon En la ruta donde suele aparecer Suicune Y me ha aparecido al tercer Pokémon Como veis había estado en el tercer Pokémon Has usado dos ataques, matado dos Pokémon Y el tercero ha sido Suicune La clave para capturarlo, no matarlo Vamos a usar la Parálisis de Raichu Lo vamos a paralizar Vamos a intentar por supuesto no usar el Trueno Vamos a usar ataque normalito La velocidad, el ataque rápido y poco más Y el doble equipo Recordamos que Suicune es de agua Con un Raichu del 57 nos lo vamos a crujir Así que lo más recomendable Es tranquilamente Pegarle ataques rapidillos Ataques rapidillos Que el falle con nuestro doble equipo Falle todos los ataques que sean posibles Y por supuesto no darle con un rayo Con un rayo, un trueno No es recomendable Perderíamos a Suicune Tener también Ultra Ball Ya os digo Lo he encontrado de casualidad Estaba matando Pokémon salvaje Para obtener los Air Force Points Que son los puntos que podemos añadir Para mejorar las estadísticas de nuestros Pokémon Ahí tenemos ya A Suicune En un estado Lo suficientemente débil Para intentar capturarlo No sé si a la primera lo conseguiremos Nosotros usamos Ultra Ball Ahora simplemente es sacar Pokémon Para que Suicune Pues los vaya matando Hasta que nosotros consigamos capturarlo Es recomendable llevar suficientes Ultra Ball Para poder capturar a este segundo Pokémon Legendario Recordemos que el primero fue Entei Que conseguí capturarlo Ahora después vamos a ver Cuando lo capturemos La naturaleza Y si la naturaleza no es muy buena Pues simplemente o esperamos a poder Usar un contrato de Suicune Para capturarlo Nuevamente en la zona Safari Para eso sirven los contratos O le intentamos cambiar los atributos Para que le suba la inteligencia Lo que es el ataque especial Ya que es agua Vale Y yo que sé Subirle las defensas y el HP Ya que es un Pokémon tipo tanque Un Pokémon de tipo aguante Por así decirlo Y vamos a ver Esto ya es simplemente paciencia Si tenéis un Pokémon con falsos tortazos Se va a hacer más fácil Yo si lo vuelvo a tocar una vez más Va a morir Así que ya no No lo pienso a tocar ni una vez Tengo 189 Ultra Balls Que están para esto Para capturar a los Pokémon legendarios De hecho Solo las uso Prácticamente para capturarlo Lo que no sé Si tengo Water Ball Voladora Si creo que es esta Ahí va Vamos a intentarlo Con una Water Ball Que es especial Para capturar a los Pokémon de agua Tenía una casualidad No ha sido suficiente Pues nada Ya regresamos a Las Ultra Balls Que es el método más efectivo Para dejar a Soikun dentro Podemos usar también Graval y Pokeball Nadie nos dice que no vale Pero van a tener un porcentaje de éxito Mucho menor Que las Ultra Balls Si tenéis un Pokémon con falsos tortazos Lo suficientemente fuerte Como para dejar a Soikun En uno de vida Pues usarlo tranquilamente Ya que Os aseguraréis De que no morirá Se quedará siempre Siempre en uno de vida Aunque tenga dos de vida Se quedará siempre en uno De hecho El falso tortazo En un Pokémon Un movimiento ideal Para capturar Pokémon Los deja Suficientemente debilitados Y luego si los dos mismos O los paralizamos Que son Digamos Las habilidades Base de Captura Las ideales Las más usadas Las más comunes Las más frecuentes Las que más se usan Las que más funcionan Pues Combinándolas Pues No tendríamos Demasiados problemas En capturar Los Pokémon Aquí estamos Intentando Capturar Soikun Se escapa Me cambia de Pokémon Me va debilitando Pokémon Uno a otro No hay problema Paciencia hay Hay que venir armado De Bolas de De Pokéball Suficientes Ya sean Grass Ball Pokéball Ultra Ball ¿Vale? Por si aparece La ocasión Esta de casualidad En la que nos aparece El Pokémon Legendario De Tener Suficientes Armas Para poder Capturarlo Y Sobre todo Asegurarnos En no Debitarnos Supuestamente El juego Dice que No vuelve a aparecer Hay gente Que me han Comentado Que eso No es así Que vuelve a aparecer Pero No se sabe A ciencia cierta No he visto Que se hayan Capturado Estos Pokémon Legendarios En diferentes rutas A lo mejor A lo que se referían Con volver a aparecer Son los contratos Que obteniendo 4 o 5 piezas Creo que son 4 De El contrato Del Pokémon Podemos Unirlo Y usarlo En la zona Safari Para convocar A ese Pokémon E intentar Capturarlo Nuevamente Son los dos Métodos Que yo creo Que existen Ahora aquí Vale Y los contratos Que ya Lo veremos Más adelante Cuando yo Mismo posea Un contrato Completo Traeré Un vídeo De Cómo Capturar Un Pokémon El que tenga Ya sea Suikun Ya sea Zardo Tiranitar Son Varias Varias Opciones Que te dan Los contratos Que puedes ir Comprando En la tienda O que vas Obteniendo En los cofres Que vas Obteniendo En Victory Roar Te pueden Dar Una serie De contratos Arrazar Estos cofres O puedes Comprar En la tienda Si tienen Los suficientes Puntos O Monedas Necesarias Para comprarlo Y Al reunir Eso si es cierto Cuatro piezas De estos contratos Pues Te vas A la zona Safari Utilizas El contrato Y te aparecerá El Pokémon Del contrato Por ejemplo Si es un contrato De Suicun Te va a aparecer Suicun Si es un contrato De Zazdo Te aparecerá Zazda Si es un contrato De Tiranitar Te aparecerá Tiranitar Si es un contrato De Entei Te aparecerá Entei También También hay Contratos De Metagross De Pokémon Raros Infrecuentes Que son difíciles Capturar En todas Las ediciones Esos son Los contratos Que nos Pueden aparecer No habrá más Variedad Yo he visto Unos pocos Nada más Los que Nombró Y creo que Incluso He llegado a ver Contratos De Hoho Y Lugia Pero poco más Seguramente Vosotros Habráis visto Incluso Hasta más Variedad De contratos Que yo Aquí vemos Suicun Se sigue resistiendo Se sigue escapando Simplemente Es cuestión De insistir Él simplemente Nos está Haciendo rugido Nos intercambia Entre Raichu Y Blasto Y Pues nosotros Dejamos Tenemos Como os digo Bastantes Ultraval Para seguir Intentándolo Aquí Hasta el día De mañana Alguna De ellas Aceptará Lo importante Es no Matarlo Y paralizarlo Dormirlo Para que la Captura Sea un poco Más sencilla Aunque Como estáis Viendo De sencilla A poco Llevo Ya un rato Después De haberlo Debilitado Aquí Intentando Capturarlo Y nos entra Ahora si Por fin Tenemos aquí La naturaleza Una naturaleza Blastwood Lo vamos a Capturar Por supuesto Y Ya O hemos Obtenido A Suicun Voy a ver Si puedo acceder Desde aquí Mismo Si Vamos a Acceder Directamente Para mirar A Suicun Donde Esta Es Recién Aquí Suicun Naturaleza Brastwood Vamos a Verlo Pues Simplemente Es una Naturaleza Neutra Ni es Buena Ni es Mala Vale Ya que Puede Utilizar Ataques Físicos Y Ataques De Agua No Es Nosotros Si Queremos Ya En sus Perdón En sus Estadísticas Podemos En sus Values Podemos Cambiar Las Estadísticas Y Mejorarle La Inteligencia Que Lo Que Nos Interesaría Incluso Las Defensas Y El HP Ya que Como Os Digo Suicun Es Un Pokémon Que Es Bastante Resistente Si Le Vamos Mejorando Es Values Como Veis Sus Resistencias Son Formidables Y Su Ataque Especial Que La Inteligencia Están Más o Menos Equilibrados Con Lo Tanto Es Un Pokémon Centrado En Resistir Y Si Le Mejoramos Los Values De Inteligencia Y La Resistencia Incluso Después De La Vida El HP Tendremos Un Pokémon Formidable Esas Serían Mis Recomendaciones Una Naturaleza Blast No Es Mala Pero La Suya Sería La Misma Naturaleza Que La Que Yo Tengo En Entei Que Es La Modesta Que Sube El Ataque Especial Pero Ya Nos Bajaría El Ataque Pero Ya Os Digo Que Esta Naturaleza Intermedia Tampoco Es Mala Con Lo Cual A Mi Este Circun Me Mola Y Me Lo Voy A Quedar Y Esto Es Todo Por Hoy Lo 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 Para Que No Se Me Vaya Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo De Hey Most